La verdad, muy emocionado, muy contento. La gente de la zona y gran parte del país respondió. Tuvimos buena convocatoria. La verdad, gente muy buena, como lo vieron en la salida, como lo vieron con los ciclistas, más de 400 ciclistas. Otro que por razones, factores climáticos y otros avatares, no pudieron llegar, quedaron por el camino. A esa gente le damos nuestro respeto, nuestro saludo. Nada en especial, nada raro. Simplemente, bueno, la gente, si lo habrán visto, salió a recorrer. Acá estamos con el resto de la organización, organizando todo para esperarlos para el mediodía, con un rico almuerzo, y finalizar este segundo Encuentro Nacional de Cicloturismo. ¿Cómo ha sido la jornada de ayer? Estuvieron visitando la Cristalería, después fueron hasta San Carlos Sur, un recorrido muy interesante. Ayer estuvimos visitando Cristalería por la mañana, talladores de cristales. Después estuvimos en cervecería por la tarde, recorrimos San Carlos Sur, todas sus costumbres, todas sus historias. Igual que a la noche estuvimos en el Centro de Exposición y Venta, con gran parte de la gente también. Y bueno, anoche se armó la fiesta, como es costumbre ya de cicloturismo. Se armó la fiesta, se comió, se divirtieron, bailaron. Es admirable, estos ciclistas realmente son admirables, porque eran las 4 de la mañana estaban bailando, y hoy a las 7 de la mañana estaban todos al pie del camión, para salir a recorrer más de 50 kilómetros. Ganas de festejar, pero también de participar, de divertirse, no solamente en la noche, sino también estos recorridos, hoy a la mañana van a recorrer distintos caminos rurales, después van a llegar hasta Matilde, ¿no es cierto? Se van a recorrer distintos caminos rurales de la zona, se va a llegar hasta Matilde, se va a hacer un reconocimiento en Plaza Matilde, en donde nos están esperando gente de ahí, van a conocer la historia también de Plaza Matilde, que es muy grande y muy rica, y después sí, se vuelve a San Carlos Centro, se hace el ingreso, se hace el almuerzo, y se hace la nueva elección de la Reina 2020, de cicloturismo nacional. Ayer fue elegida la nueva sede 2020, para el tercer cicloturismo nacional, tercer fiesta del cicloturismo nacional, que salió ganador Godecken. Bien. Bueno, Sergio, bueno, felicidades por todo lo que están haciendo, lo que es la realización de este cicloturismo, para esperar que lleguen los ciclistas y a cerrar esto de la mejor manera. Sí, por supuesto, como toda fiesta, de la mejor manera, con toda la alegría, y esperando que la gente se lleve de los San Carlos el abrazo grande, tierno y lo más cálido. Cosa a tener en cuenta el gran grupo que tenemos, que está colaborando muchísimo, somos sin fines de lucro, y no, no hay mucho más que decir.